En el Briconsejo de Jardinería de hoy vamos a hablar de una planta de uso culinario. Se trata de la hierba limonera, una gramínea de la cual se comen los tallos. Normalmente, si acudimos a un supermercado de productos asiáticos, vamos a encontrarla en este formato de aquí. Esto en realidad son los tallos de la base de esta gramínea. Quitamos las hojas exteriores y nos quedaríamos con esta base. ¿Cómo se utiliza? Bien, lo primero que tenemos que hacer es majarlo. Cogeríamos este tallo y lo majaríamos completamente. Lo cogemos y... ¡Buah! El olor a cítrico que tiene es impresionante. Es la citronela o el lemongrass, que le llaman los ingleses, y es uno de los productos base para hacer cualquier curry tailandés. Esto mezclado con ciertas verduras salteadas en el wok y con un poco de curry, pasta de curry rojo, verde y también un poquito de leche de coco, es la base de todos esos curries excelentes tailandeses. Bien, pues ¿cómo podemos cultivarla? De una forma bien sencilla. Si podemos obtener una planta, perfecto, pero una de las formas puede ser, si conseguimos en un supermercado asiático estos tallos, es meterlos en agua y poco a poco observaremos cómo empiezan a salir las hojas. Ya veis, si al principio esta planta tenía este corte, poco a poco del corte empiezan a salir unas hojas. Eso es señal que los brotes de dentro empiezan a emerger y con el tiempo de esta base empezarán a salir unas pequeñas raíces. En cuanto salgan esas raíces ya la podemos trasplantar. Otra forma es adquiriendo la planta. Y aquí tenemos dos plantas, dos variedades distintas. Una de tallo verde, que hace la base del tallo más gruesa y por tanto es mejor para el uso culinario. Y otra de tallo rojo, que el tallo es más alargadito, pero un poquito más estrecho. Ya veis, una planta preciosa, bueno, no es que tenga mucho encanto, porque es una gramínea cuya flor tampoco es que nos interese, pero vamos a tener en cuenta que es sensible a las heladas. Por debajo de los cero grados empieza a sufrir. Por tanto, si la conseguís y la cultiváis y vivís en una zona donde hace frío, en invierno, al interior, que no le caiga la helada. Y en toda la costa mediterránea crece de maravilla. ¿Cómo la podemos reproducir? De una forma bien sencilla. Fijaros, todas estas raíces que observamos en la base del tallo, significa que es una planta vigorosa y la reproducción va a ser mediante división de mata. Las sacamos del cepellón y fijaros, estas raícitas amarillas, ¡qué maravilla! Bien, ¿en qué consiste la división de mata? Esto lo hacemos con todas las gramíneas, en coger la mata y en dividirla en distintas unidades, porque cada uno de estos tallos tiene sus raíces y va a componer una futura mata. Ya veis, obtenemos dos tallos con su propio cepellón, que los podríamos llegar a subdividir incluso sacando cuatro plantas de una sola mata. En este caso utilizaremos un sustrato universal y nada, reproducimos la hierba limonera de distintas formas. La verdad es que merece la pena, este punto de sabor cítrico que le da a los curris tailandeses es espectacular. Y si sois amantes de la comida asiática, necesaria tener esta planta, porque no es tan fácil conseguirla hoy en día entre nosotros en los mercados. Ya tendríamos una mata y vamos con la siguiente. Pues nada más por hoy. ¡Que viva la hierba limonera! ¡Que no la pera limonera! Que esta hierba, que esta gramínea es una maravilla. Si no sois aficionados a cocinar con ella, empezar a hacerlo. Y si tenéis la oportunidad de conseguir estos brotes o esta planta, empezar a reproducirla para regalarla a todo vuestro entorno. Que se propague el uso de la hierba limonera, que merece la pena. Venga, por hoy nada más. Hasta la semana que viene.